¡Váyanse al carajo! ¡Yanqui de mierda! ¡Y aquí hay un pueblo digno! Se ahorró un millón de euros con el dinero que había en un banco. ¿Titularía así algún diario el atraco a una sucursal bancaria? Pues el robo de parte de su salario a un millón de trabajadores y trabajadoras es titulado de esta manera por La Voz de Galicia. Las empresas se ahorran 675 millones en horas no pagadas. ¿Se imaginan que la prensa española hubiese calificado como un atropello el atentado yihadista de 2017 en las Ramblas de Barcelona? Pues para el país el asesinato de nueve inmigrantes por un ultraderechista de Estados Unidos seguidor de Donald Trump fue un tiroteo. Es la doble vara de los medios occidentales para medir el terrorismo. En Siria los yihadistas son fuerzas rebeldes y el gobierno es el régimen sirio. ¿Se imaginan el escándalo si tras el 11-S un diario de cualquier país hubiera titulado Las fuerzas rebeldes derriban en Nueva York dos torres del régimen estadounidense? La pobreza y el hambre en Argentina han tardado en ser noticia internacional. Pero cuando la crisis económica ya no puede ser tapada con noticias sobre Venezuela, ¿a quién culpan los medios? ¿A la política neoliberal de un gobierno asistido por el Fondo Monetario Internacional? No. A la oposición peronista que arrasó en las elecciones primarias del mes de agosto, provocando, leemos, un lunes negro para la economía y el disparo de la prima de riesgo. En agosto, un petrolero iraní fue apresado en Gibraltar por la Armada de Reino Unido. Pero los medios españoles prefirieron hablar durante semanas de los petroleros británicos retenidos por Irán en el Estrecho de Hormuz. ¿No era la cercanía geográfica un criterio para priorizar las noticias? ¿O pesa más la cercanía política de la prensa corporativa a los gobiernos de la OTAN? Leemos que las mujeres de Bangladesh ya no tendrán que declarar su virginidad para casarse. Hace un año despenalizaron la homosexualidad en la India. ¿Pero habían leído algo sobre todo esto con anterioridad en la prensa occidental? Por el contrario, ¿a que sí les suena más, por haberlo oído una y mil veces, que en Cuba hace 50 años se discriminó a la población homosexual? La canción de un trovador precisamente de Cuba, Silvio Rodríguez, habla de que nadie sabe qué cosa es el comunismo. Pues en el canal Telecinco nos lo explicaron de manera muy fácil de entender el presentador y cantante millonario Bertín Osborne y su entrevistada Tamara Falcó, de profesión, hija de multimillonarios. El comunismo, dijeron, es un sistema injusto donde gana lo mismo quien trabaja el triple, donde solo se puede comprar un tipo de abrigo y donde te obligan a ir al campo aunque no te guste. Por cierto, ¿habrá un programa en el que alguien explique que el capitalismo es el sistema donde ambos, presentador y entrevistada, trabajan 10 veces menos y ganan 10 veces más que cualquiera de su plantilla?